En el caso de la CEDAT, como se los presenté, acciones que cuando uno va a visitar al beneficiario declaran no saber de qué uno les está hablando, archivos fotográficos que no corresponden como tal a la acción que ellos están declarando, en el caso de obra pública también alrededor de observaciones por más de 200 millones de pesos, en el caso de la CEDAT hubo observaciones por más de 3 millones de pesos y así más o menos. ¿Es un punto total de observaciones? Alrededor de 450 millones de pesos y más. ¿Qué tendrían que comprobar? Que ellos tenían que comprobar porque mucho no es, a raíz de la cuenta de su compañero, no es que se le esté fincando responsabilidad como haberlo llevado, sino simplemente para nosotros como falta la comprobación por la falta de documentación extraída. Entonces, el primer punto muy grave, bueno, es que hay cuentas bancarias bloqueadas. Exactamente, tenemos cuentas bancarias bloqueadas, falta de cheques en las chequeras. El problema es que también aquí todo viene, en el departamento de egresos, por la falta de conciliaciones bancarias. Entonces, les digo, todo se remite a la falta de información extraída o no dejada, se formatean las máquinas y esto a nosotros nos impide poder ver si realmente el dinero que estuvo a cargo de esta administración saliente tuvo una administración adecuada. ¿Pero lo que es tráfico de influencias, a quiénes se les otorgaron? ¿Licencias hablaban de hijos de licencios? ¿Por qué les fueron otorgadas alguna licencia? Mira, no recuerdo, ahorita me parece que fue el regidor de gobernación, si no mal recuerdo, señala la Secretaría General, el regidor de gobernación, dando licencias de bares a hijos. ¿Cuántas licencias de bares? No recuerdo si es una o dos. ¿Por qué? Pues sí, porque la ley marca que los funcionarios públicos no pueden dar beneficios como tales. En el caso de los cuentos bloqueados, ¿cuántas licencias mencionaron que algunas cuentas estaban bloqueadas? ¿Cuál fue el argumento que les dio? Bueno, pues es que en realidad nosotros nos remitimos a la poca información que ellos nos dieron. Estas observaciones las vamos haciendo al largo de los 90 días y ellos no han tenido la oportunidad. Ahora viene la contrarrespuesta de ellos. Yo tendría que esperar para darte respuesta a tu pregunta, ver qué respuesta nos dan ellos a la falta de esta información. Y en lo que le di lectura, el caso de la compra del terreno del hospital de la mujer, donde hay un sobrevaluco alrededor de dos millones de pesos. ¿Y en esos casos políticos? Bueno, ahorita tenemos que esperar, como les decía. Ahorita lo que procede, lo inmediato que procede es esperar la respuesta de ellos, no a la falta de información o al argumento que ellos vayan a traer. Nosotros hacer el análisis realmente para nosotros tiene validez el argumento que ellos nos den a las observaciones que hagamos y hacer un nuevo dictamen. ¿Cuánto tiempo tienen ellos para? Cinco días para comparecer y nosotros tenemos 15 días para hacer un dictamen. ¿A dónde lo envían a los de la legislatura? Así es. Una vez que se aprueba por Cabildo, se presenta nuevamente a Cabildo, de acuerdo a lo que ellos traigan, a la respuesta que ellos traigan. Se hace un nuevo dictamen que se presenta a Cabildo y se va al orden de la legislatura.